Está claro que no es una reunión paritaria, sino que esto tiene que ver con algo que viene el gobierno todavía adeudando, que es la cáusula gatillo justamente de la paritaria del año pasado. En términos de abordar ese tema, bueno, lo que le hemos exigido al gobierno es justamente lo que ya al final de las medidas de fuerza del año pasado había quedado claro que el gobierno tiene que garantizar el pago de lo adeudado antes del comienzo del ciclo electivo porque, bueno, si no, se va a complicar el ciclo de inicio electivo. La responsabilidad de esto la tiene el gobierno y de esta manera se lo hemos vuelto a exigir. Lo que el gobierno está evaluando allí son, bueno, las posibilidades de fechas, etc. Esta reunión no quedó cerrada, estuvimos discutiendo estas cuestiones y, bueno, continúa. Esta misma reunión, el día viernes, donde, bueno, queremos tener algunas certezas un poquito mayores. La voluntad está ahí, digamos, en poder comenzar las clases, pero para eso lo que nosotros decimos es que la responsabilidad la tiene el gobierno, ¿no? La responsabilidad tiene el gobierno de cumplir, como ya había quedado claro a fines del año pasado, de que para que comenzáramos normalmente, entre comillas, el ciclo de pie de 2020, debería estar salvada la deuda de lo que es la paritaria de 2019. Gracias. 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 Gracias.